Con la elaboración de más de 3.000 tamales, se llevó a cabo la tercera feria del tamal en la Junta Oxiliar de Ashokopan, perteneciente al municipio de Atlixco. De mole, rajas, verdes, jarochos y los tradicionales tamales de cominos, fueron solo algunos los que se prepararon para que la gente que se dio cita en este lugar disfrutara. Los de cominos y de camarón ahorita están pidiendo demasiado, rajas, salsa verde, y de frío. Pues para nosotros ahorita está quedando muy bien, la respuesta es bien. La convivencia familiar pudo ser posible ya que no solo se vendían tamales, sino también tlancloyos preparados y panes colorados. Y pues se hace con el fin de que todas las familias se reúnan y vengan a probar los tamales. Los que más se hacen son los tamales de cominos, con un atole bien preparado y si les gusta con una torta. Visitantes de lugares como Puebla, México, Tochimilco, fueron los que acudieron a esta feria donde el obtenido beneficiará a las familias. Pues más que nada para ver la respuesta de la gente, el gusto que tienen por el tamal de comino. Bueno, más o menos se elaboraron alrededor de unos 3 mil tamales. Como ustedes pueden ver, las señoras que están vendiendo, ahí encontramos otras, hay variedades. Y pues la gente está concurriendo en estos momentos y lo que es, así siempre se ha manejado de 10 a 11, es cuando la gente concurre más y pues a probar los tamales de comis. Con un buen sabor de boca, se fueron quienes acudieron a la Feria del Tamal, la cual espera superar la preparación de los mismos para el próximo año. ¡Suscríbete al canal!